Que un día me jurabaste En donde están los besos Que una noche pedí Culpable fue el destino Que puso en mi vida A este otro cariño Lleno de falsidad Comprende que los hombres A veces prefieren Amores de un día Que muy pronto mueren No es posible Que tú me abandones Porque yo he pecado Con otra mujer Y yo te juro Que no puedo amarla Porque ya mi vida Pertenece a mí Culpable fue el destino Que puso en mi vida A este otro cariño Lleno de falsidad Comprende que los hombres A veces prefieren Amores de un día Que muy pronto mueren No es posible Que tú me abandones Porque yo he pecado Con otra mujer Y yo te juro Que no puedo amarla Porque ya mi vida Pertenece a ti Culpable fue el destino Culpable fue el destino Que puso en mi vida A este otro cariño Lleno de falsidad Comprende que los hombres A veces prefieren Amores de un día Que muy pronto mueren Muchas gracias Un fuerte aplauso para el dúo Los amigos de Talara de Zapalda A mí merecía muchachos Que muy pronto mueren